Si uno toma los datos del año 2016, el 30% de los fondos nacionales hacia las provincias fueron destinados a las 10 provincias que forman parte del Plan Belgrano. Y el 34% del total fueron destinados a la Ciudad de Buenos Aires y a la Provincia de Buenos Aires. Ahí podríamos decir que hay más Plan Mitre que Plan Belgrano porque hay más fondos, más porcentaje de los fondos totales que se han destinado a la Ciudad de Buenos Aires y a la Provincia de Buenos Aires. Pero esto sería injusto porque uno tiene que hacer el cálculo por habitante. Dado que las provincias varían la cantidad de población, lo más correcto, los expertos nos indican que lo más correcto es hacer el cálculo por habitante. Y ahí lo que uno ve es que en el año 2016, cada habitante de las 10 provincias que forman parte del Plan Belgrano recibió 3.200 pesos por habitante, mientras que los porteños y los bonaerenses recibieron 2.600 pesos por habitante. Tenemos una brecha, una diferencia del 25%. O sea que tenemos claramente Plan Belgrano porque hubo más inversión per cápita en las 10 provincias del norte del país que en la provincia y en la Ciudad de Buenos Aires. Ahora bien, ¿qué pasaba en el año 2015? En el año 2015 también teníamos Plan Belgrano porque por habitante las 10 provincias del norte recibían 3.600 pesos y la provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires recibían 2.050 pesos. Claramente también había más inversión en el norte del país, pero ahí la brecha era el 75%. Es decir que tenemos Plan Belgrano, si uno lo mide por habitante, como hay que medirlo, pero se redujo la brecha. En el año 2015 el gobierno nacional invertía 75% más en las 10 provincias del norte del país y en el año 2016 invirtió 25% más en las 10 provincias del norte del país que en la Ciudad y en la provincia de Buenos Aires. El Plan Belgrano tiene previsto para este año, para el año 2017, 309.000 millones de pesos, de los cuales el 10% están destinados a obras viales, obras ferroviarias y obras aerocomerciales que están bajo la órbita del Ministerio de Transporte de la Nación, de la cartera que dirige el ministro Guillermo Dietrich. ¿Por qué hablamos de estas obras? Porque son las obras que destacó Mauricio Macri durante la campaña del año 2015, durante el debate con el candidato Daniel Scioli. Él hablaba de poner en marcha este plan y hablaba de las obras de infraestructura. Si uno mira los datos de ejecución presupuestaria, se va a encontrar con que a febrero de este año el Ministerio de Transporte de la Nación es el que menos porcentaje de ejecución presupuestaria registra de los 10 ministerios que están involucrados en el Plan Belgrano. Tiene un porcentaje de ejecución del 5% y eso llama la atención. Se explica porque más de la mitad de las obras que ya licitó el Ministerio de Transporte de la Nación, hablábamos de obras viales, de obras ferroviarias y de obras aerocomerciales, aún no se han iniciado, aún no se han comenzado a ejecutar. Dentro de este grupo están las obras relacionadas con la rehabilitación del ferrocarril Belgrano Cargas, que representa dos tercios del presupuesto que tiene para este 2017 el Ministerio de Transporte y claramente es una obra emblemática para el norte del país en cuanto a la conexión de la economía, de las economías regionales y en cuanto a lo que la Argentina exporta hacia el exterior. El Ministerio de Transporte de la Nación